El más grande, el único, el pionero que se ha mantenido en la misma línea de la champeta Milton Papo Man Te juro que te amaré Te amaré Hasta que un día deje de respirar Aunque se pasen los años y vayamos cambiando Me quedo contigo hasta el final Todo el mundo con las manos arriba, se prendió la fiesta Te juro que te amaré Te amaré Aunque se pasen los años Te amaré Te amaré Me quedo contigo hasta el final Tabana grande Todo el mundo, todo el mundo así, todo el mundo así Así, 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 así Parabrisa, 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 parabrisa Parabrisa, 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 parabrisa Se prendió la fiesta Eres mi todo, eres el aire, mi respiración Esa princesita que me hizo creer en el amor Tú mi bella melodía, mi más linda poesía Has encantado con tus besos a mi corazón Alcantarías las palabras para describirte No es suficiente enamorarte con una canción Hasta que un día deje de respirar Aunque se pasen los años y vayamos cambiando Me quedo contigo hasta el final Te juro que te amaré Te amaré Hasta que un día deje de respirar Aunque se pasen los años y vayamos cambiando Me quedo contigo hasta el final Prometo llegarte de abrazo, de beso Caricia me anhelas el corazón Cuando veo tu sonrisa por ti Llego hasta el sol Al cielo y hablo con Dios Para que cuide tu vida Te juro que te amaré Te amaré Hasta que un día deje de respirar Me quedo contigo hasta el final Yo no he visto a la gente de Sabana Grande cantar como yo quiero Vamos a cantar Luis Fernando Te quiero mucho, bendiciones hijo Prometo llenarte de abrazo, de beso, de caricia Me alegras el corazón Aunque se pasen los años y vayamos cambiando Me quedo contigo hasta el final Yo no he visto a la gente de respirar Hasta que un día deje de respirar Aunque se pasen los años y vayamos cambiando Me quedo contigo hasta el final Baila hijo, baila, baila, baila Baila Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Y todo el mundo brincando Y todo el mundo brincando se prendió la pierna, la gorra Y la gorra Lo que se pasen los años y vayamos cambiando Y todo el mundo brincando se prendió la misma Yo no he visto a la gente de respirar Y todo el mundo brincando se la pierna Y todo el mundo brincando se el Golfo Y todo el mundo brincando se la pierna Ya no hay medicina que cure mi vida contigo ante mí Y yo te juro que no te cuesta que un día de respirar Aunque se pasen los años Y yo te juro que no te cuesta que un día de respirar Y yo te produce Me quedo contigo porque soy un loco, un loco, un loco, un loco, un loco de amor Enamoraste a mi corazón, por ti yo perdí la razón Ya no hay medicina que cure mi vida contigo hasta el fin Me quedo contigo porque soy un loco, un loco, un loco, un loco, un loco de amor Enamoraste a mi corazón, por ti yo perdí la razón Ya no hay medicina que cure mi vida contigo hasta el fin